El suelo y su humedad, el agua cubre la rosal, el barro tapa la ansiedad. Un gato canta su pregón, descansa en paz, lilla en el sol y ahora ¿quién nos librará del peso de la humanidad? La maldición de mi país va rasurando el porvenir, mira hacia atrás, cuenta hasta tres y piensa bien ¿qué vas a hacer? Porque una sola estrella nunca ha sido mucho, jamás nos va a alumbrar, a todos por igual. Porque una sola estrella nunca es suficiente, para resplandecer, para resplandecer, por siempre. Por siempre. ¡Gracias por ver el video! En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it era la música de Chile, eran los búnkers con el tema La Maldición de Mi País. Y decía Shakespeare, las maldiciones no van nunca más allá de los labios que las profieren. Mientras que Goethe, que algunos llaman Goethe, dice, la naturaleza está siempre en acción y maldice toda negligencia. ¡Gracias por ver el video! Y ahora vamos con... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las noticias de Chile. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! en las últimas 24 horas según el balance de la subsecretaría del interior entre ayer y la madrugada de hoy se contabilizaron 189 eventos graves frente a los 50 anotados en la jornada anterior sobre la base de las cifras registradas por carabineros y la policía de investigaciones la subsecretaría del interior entregó esta mañana un reporte de los episodios de violencias ocurridos en todo el país durante ayer y la madrugada de hoy en el marco de una nueva jornada de manifestaciones es decir, hasta las 9 horas de hoy que son las 13 horas en Italia la cartera registró 398 eventos reportados por carabineros de los cuales 189 corresponden a eventos graves y 139 más que lo anotado en el balance de la jornada de ayer a la mañana en cuanto a saqueos el ministerio del interior expuso que se informó de 114 saqueos a lo largo del país 23 en la región metropolitana que afectaron principalmente a locales y centros comerciales agregando que hubo 20 ataques a cuarteles policiales 17 en la región metropolitana además falleció una persona en la carretera de Calama con San Pedro de Atacama producto de atropello por un camión en contexto de manifestaciones respecto a incendios señaló que se reportaron 30 incendios en todo el país 10 en la región metropolitana donde destaca el siniestro a la parroquia de la Vera Cruz y la Defensoría Penal Pública de Colina la Gobernación Provincial y Seremi de Concepción la Intendencia Regional de Antofagasta entre otros además a lo anterior hay que sumarle el incendio de 4 buses y una estación de metro atacada además de 49 vehículos policiales dañados además se contabilizaron entre la jornada de ayer y la madrugada de hoy 1.020 personas detenidas cerca del 200% más que lo han notado en el reporte de ayer cuando se registraron 342 y en cuanto a lesionados el Ministerio del Interior expuso que hubo 347 funcionarios policiales heridos y 46 lesionados civiles y sobre desmanes generales el Ejecutivo señaló se reportaron daños en 85 puntos a nivel nacional los que afectaron a servicios públicos supermercados e instituciones financieras entre ellos la Intendencia Regional de Rancagua la Municipalidad de Pucón la Municipalidad de Puente Alto entre otros obviamente estas son las cifras oficiales que da el Ministerio del Interior habría que confrontarlas con otra clase de cifras para saber el verdadero número de las cosas el Ministerio del Interior Filtran un audio del General Rosas Que dice A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial Aunque me obliguen, no lo voy a hacer El mensaje señalaron desde la policía Fue entregado esta madrugada a los efectivos que regresaban De prestar servicios en la capital Y refiere a que se le garantiza todo A todos los indagados el debido proceso Música Música Santiago, hay unas cosas que les quiero decir Tienen todo el apoyo, todo el respaldo De este General Director ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a darle de baja por procedimiento policial A nadie Aunque me obliguen, no lo voy a hacer Tienen todo el respaldo, todo el apoyo Dentro del ámbito legal Dentro del ámbito reglamentario Así Dice parte del audio filtrado en las últimas dos horas Donde se escucha al General Director de Carabineros Mario Rosas Dirigiéndose a un grupo de efectivos En la grabación Rosas también asegura que Son tiempos muy complejos, muy difíciles Y para que el año 73 Para el año 73 Él tenía 5 años Dice así Cuando a mí me dicen lo que pasó O pudo haber pasado Créanme que no tengo idea Por lo tanto todo esto que estamos pasando Para mí es nuevo El General señaló Que constantemente Pregunta en la facción Si han tenido miedo Pidiéndolas presente Que se le hiciera una pregunta Cagado de miedo Respondió Y continuó Si es Si, esto es nuevo para todos Pero lo único que les puedo decir Es que en la medida que estemos unidos En la medida que estemos cohesionados Como ahora y como siempre Nadie nos podrá hacer daño Un abrazo para cada uno de ustedes Se han ganado nuestro reconocimiento Nuestro apoyo Y nuestro respaldo Todo lo que estamos haciendo Es por ustedes Y con ustedes Viva los carabineros Exclamó Viva los carabineros Bienvenidos a ver Viva los carabineros Pregunta en la facción Viva los carabineros Viva los carabineros Y al conocerse este...